Uno de los casos donde se puede llevar a cabo el soporte vital básico es ante un atragantamiento u obstrucción de la vía aérea. Ello suele pasar en situaciones tan habituales como en una comida o en un juego infantil, cuando pequeños objetos o alimentos entran en las vías respiratorias. Ante este caso, es primordial ver si la persona tose o puede hablar, es decir, ver si hay un mínimo paso de aire. En caso de que así sea, hay que animar y favorecer a que continúe tosiendo para que la obstrucción desaparezca por sí sola. Es muy importante no dar golpes en la espalda de la persona que está de pie porque podrían mover el cuerpo extraño y obstruir del todo las vías respiratorias. Si la víctima no puede toser ni hablar, la obstrucción es completa. En este caso, la víctima puede hacer el gesto reflejo de llevarse las manos al cuello. Si en poco tiempo no recupera la respiración, la víctima caerá inconsciente al suelo. Si la víctima no tose, hay que actuar de inmediato y gritar para pedir ayuda. Después, desde un lado y un poco detrás de ella, se le sostiene el pecho con una mano y se la ayuda a inclinarse hacia adelante. Con la otra mano se dan hasta cinco palmadas fuertes en la espalda entre las escápulas. O menos golpes si el objeto se expulsa antes. Se revisa la boca y se retira cualquier estorbo que se vea. Si la obstrucción perdura, se hacen las compresiones abdominales. Se rodea la víctima desde atrás. Se cierra una mano en forma de puño y se coloca el nudillo del pulgar cuatro dedos por encima del ombligo. Se coge el puño con la otra mano y se presiona fuerte hacia adentro y arriba, hacia los pulmones. Se disminuye la presión sin perder la posición del puño y se repite en ciclos de cinco veces. Si continúa la obstrucción, se alternan las dos maniobras, cinco palmadas y cinco compresiones. Si aún así no mejora, es necesario llamar al 112 y prepararse por si hay que hacer la reanimación cardiopulmonar. Si las compresiones y las palmadas no han funcionado, puede ser que la víctima caiga inconsciente al suelo. Este caso ya lo hemos visto en el apartado anterior. Recordad que hace falta abrir la vía aérea y comprobar si respira. Si no es así, se realiza la reanimación cardiopulmonar hasta que recupere la respiración espontánea o hasta que llegue el equipo de emergencias. Hay situaciones en que la maniobra de compresiones abdominales puede variar. Los lactantes o menores de un año se colocan en el antebrazo con la cabeza más abajo que el cuerpo y aguantándoles la barbilla para mantener la boca abierta. Con la otra mano se dan hasta cinco golpes entre los homóplatos. Si no expulsan el cuerpo extraño, hace falta darles la vuelta y sostenerles el cuello con la mano mientras con la otra mano se aplican cinco compresiones torácicas. Si la obstrucción no mejora, se llama al 112 y se continúa la maniobra mientras no llega la ayuda. Un atragantamiento se suele solucionar tosiendo. Así que si el atragantado tose, se le anima a que continúe haciéndolo, sobre todo sin darle ningún golpe si está de pie. Si no tose ni habla, se mira su estado de conciencia y se pide ayuda. Si la persona está consciente, se le dan hasta cinco palmadas en la espalda entre las escápulas y cinco compresiones en el abdomen. Se repite hasta que se expulse el cuerpo extraño que obstruía las vías aéreas. Si la persona se encuentra inconsciente, se empieza la reanimación cardiopulmonar hasta que respire, hasta que llegue la ayuda médica o hasta que estemos agotados.